¿Qué es el cáncer de cuello uterino? Prevenible, así es el cáncer de cuello uterino. Y si lo es, ¿por qué 2.000 mujeres mueren cada año en el país por esta causa? Las razones pueden ser muchas, acceso, desconocimiento. Por eso nace la Mesa de Concertación para la Erradicación contra el Cáncer de Cuello Uterino. Yo creo que es fundamental, cuando uno tiene un propósito como es erradicar el cáncer de cuello uterino, estar todos los actores, tanto del sector público como del privado, unidos en ese propósito. Y esto es lo que se logra con esa Mesa de Concertación, que es una mesa plural, donde hay cabida para todas las personas, organizaciones, que sientan que el cáncer de cuello uterino es un problema de salud pública y el cual no tenemos disculpas para que no disminuya a cero, porque tenemos vacuna y tenemos una prueba que es la prueba del ADN y el BPH para su detección en estados de precáncer o en estadios iniciales. Profamilia es un convencido que esta es una estrategia que sirve. Por eso nos metimos en la labor de acompañar la fundación de la Mesa de Concertación para la Erradicación del Cáncer de Cuello Uterino. ¿Por qué estamos convencidos? Porque incluye muchísimas personas, incluye personas de la academia, incluye personas de la industria farmacéutica e incluso incluye personas víctimas de la enfermedad. Es decir, vamos a tener una visión global de lo que es el cáncer de cuello uterino. Somos una veeduría de la sociedad civil a las acciones del ministerio y somos un apoyo también de educación a los médicos, a las pacientes, a los medios. Y es que Colombia cuenta con las medidas para lograr su erradicación, pero existe un gran componente, el desconocimiento. La Encuesta Nacional de Demografía y Salud demostró varias fortalezas y algunas debilidades. Fortalezas es que nuestras mujeres tienen un conocimiento universal de lo que es la citología. Pero quizá la debilidad más grande es que solamente en promedio el 30% de las mujeres colombianas conocen que existe la prueba para la detección del virus de papiloma humano, que es un elemento esencial para la génesis del cáncer del cuello uterino y que además está incluido dentro de los beneficios del plano obligatorio de salud. Colombia cuenta con las medidas de prevención desde niñas hasta la edad adulta. Por eso no hay motivo para que el virus del BPH no sea detectado a tiempo y así evitar el desarrollo del cáncer. Es un cáncer que es totalmente prevenible desde una cosa que llamamos nosotros los médicos prevención primaria. Prevención primaria es la vacuna y educación sexual, que esto es para las niñas de 9 a 15, 16 años, las niñas en edad escolar. Después, ¿qué viene? Las mujeres por encima de los 25 años con la citología. La citología se hace cada tres años en este grupo de edad hasta los 30 años. ¿Y qué otra cosa tenemos también? ¿Qué otra herramienta? Las pruebas del virus del papiloma humano que se hacen en las mujeres por encima de los 30 años hasta los 65 años. Pero a veces la citología es negativa, pero existe el virus. Por eso es que a través de la prueba de detección del BPH se reconoce a ciencia cierta si existe o no, si hay riesgo o no hay riesgo. Una prueba que todas las mujeres deben exigir, que es igual de económica que una citología. Yo soy Natalia Carvajal, sobreviviente de cáncer de cuello uterina. Realmente fue un cáncer silencioso. Fue un tumor endocervical que no fue diagnosticado y en el momento del diagnóstico ya fue un poco tardío. La liga y la mesa de concertación cree, y yo personalmente creo, que es a través de la educación. A todo nivel, desde los médicos hasta la comunidad, los padres de familia, los rectores. Entonces, es educación. Una vez que usted explica y con datos, con conciencia, con evidencia científica en qué consiste la vacuna, en qué consisten las pruebas del ADN, estoy seguro que se van a dar transformaciones que necesitamos y que la mujer colombiana se merece. Esto no conoce ni raza, ni religión, ni condición social. Esto es de todas y para todas. Entonces, todas tenemos que tomar conciencia. Gracias por ver el video.